Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Javascript que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos visto como se comportaban las funciones en esta ocasión vamos a hablar sobre el alcance de las variables el alcance tiene que ver con la visibilidad y la accesibilidad de las variables en nuestro código, eso lo conoces de los lenguajes de programación que ya manejas en este nivel tenemos que manejar lo que sea nuevo de Javascript para ambos, tanto para ti como para mi tenemos un alcance global que es el alcance máximo, es el alcance top y tenemos una variable que se llama window, que es la muestra de una variable local que se puede acceder por la consola las variables globales son variables que pueden visualizarse en cualquier parte del script o incluso Cibernauta pueden ser llamadas desde otro script, esto tiene sus defensores y sus detractores vamos a ver aquí un ejemplo en la consola de window, coloco window nada mas le doy a enter, epa, ahí me faltó completar, window y el me muestra, window, external object, chrome object, document, dos puntos, document me va mostrando cuales son cada una de las propiedades por ejemplo acá nos pasa luego un valor que nos dice true y luego me dice mi valor 47.33 esta es haciendo clara referencia a la primera variable que teníamos aquí tenemos valor 45, mi valor, pero le está tomando esta, la primera variable esto lo hace window, pero si yo coloco window y acá una propiedad que no exista por ejemplo mi variable él me va a decir que no está definida ok ahora yo también puedo indicarle a window que es global que me diga, dame la dirección de mi url en este momento y él me la va a dar porque es local, solo tenemos que saber las propiedades en este caso, window ok punto location aquí lo tengo, punto url a ver href que dice decir, no url, href le doy a enter vea lo que él me lanza http dos puntos localhost 51.294 que es el puerto slash ejemplo punto html vea, entonces de esa manera puedes ver como se comporta la variable del sistema javascript window en una forma local ahora, retomando lo de las funciones y viendo su comportamiento con el tipo de variables tenemos que las funciones crean su propio alcance es decir dentro de las mismas funciones podemos crear variables pero estas variables van a ser solamente accesibles de una manera local dentro de la misma función y van a ser visibles dentro de ellas van a ser invisibles fuera de la función vamos a ver un ejemplo de esto nos vamos nuevamente acá al visual studio vamos a evitar que nos coloque aquí estas dos funciones aquí lo recorte acá estas dos funciones vamos a cerrarlas para que no se ejecuten aquí y luego nos vamos a crear una variable que vamos a llamar global vamos a llamarla así mejor var global va a ser igual a 15 y luego acá abajo una función que la puedo llamar function alcance ahora llave y aquí dentro me voy a declarar una variable var var local igual a 30 luego voy a utilizar el console punto log para imprimir una y otra variable ven primero var global aquí luego console punto log var local por último vamos a retornar falso o vamos a retornar verdadero para que no nos de indefinido ya con esta función podemos llamarla y ver como se ejecutan cada una de las variables la podemos llamar desde acá desde la consola colocándole alcance a ver es correcto tenemos que refrescar acá por eso es que no la está tomando porque tengo una sesión distinta ahora sí alcance ven ahora se aparece aquí entonces ven tengo 15 que es el primer valor acá de console.log var global tenemos 30 que es la variable local dentro de la función se están invocando a las dos y se está devolviendo true ahora nosotros también podemos invocar cada una de estas variables es decir a var global y a var local vea lo que pasa var global en primer lugar le doy a enter me muestra 15 si te diste cuenta cuando le coloco aquí var aquí no me sale var local vea lo que porque var local pertenece a la función y es privada a esa función entonces le coloco aquí var local y me va a decir que no existe ok la variable var local no está definida está definida dentro de la función pero no acá a nivel global como está acostumbrado a manejar la consola ok que maneja objetos y variables de tipo global ahora en el próximo video vamos a comenzar a analizar una propiedad que es la propiedad this esta propiedad this usualmente es un objeto ok y sus valores van a depender de donde se desee accesar a this como esto tiene que ver con el alcance y this es un poco más extenso prefiero dejarla para el video número 11 de esta serie un abrazo y hasta entonces suscríbete a la próxima